muy buenas noches pues bueno ya nos encontramos en esta que es la calle virgo en la colonia lomas de la piscina pues bueno prácticamente a un día de que inicie esta la temporada decembrina una de las épocas pues bueno más 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 esperadas pues de todos los leoneses y por supuesto pues de los guanajuatenses estamos transmitiendo de manera simultánea a través de el sol del bajío el sol de salamanca y por supuesto el sol de irapuato y como no con mucho gusto aquí en león guanajuato a través de noticias despertinas y el sol de león pues bueno así es es verdad lo que se está viendo en la pantalla en este momento una villa navideña prácticamente pues en la calle como usted lo puede ver una villa navideña prácticamente en la calle totalmente gratuita y no no es lustopía no es lustopía es una villa completamente gratuita para usted para que se pueda tomar la fotografía para que pueda guardar pues algún videíto y pues bueno vemos como las personas ya se siguen siguen llegando hasta este punto pues bueno para sacarse esa selfie familiar bueno esa selfie o esa fotografía familiar que como le decía pues bueno es completamente gratuita una con una calle que prácticamente pues aquí todos los los vecinos de esta calle que es la virgo está ubicada entre lo que es la horóscopo y la andrómeda de la colonia lomas de la piscina pues bueno se tarea de unirse para festejar esta esta época decembrina pues a todo lo que da y por lo por supuesto de transmitirle pues esta buena vibra a todas a todas las personas que pasan a diario por esta calle que es la virgo entre la horóscopo y la andrómeda como usted lo puede ver pues bueno tienen todas las casas se unieron para poner sus luces para poner estas lucecitas también atravesadas cruzando la calle de una casa a la otra y por supuesto también para poner estas figuras estas enormes figuras pues de más de tres metros de altura son exactamente 16 las figuras que están ubicadas ya sobre estas estas aceras de esta calle virgo entre la horóscopo y la andrómeda en esta calle como le digo en esta colonia que es lomas de la piscina usted se va a poder encontrar con esta postal hermosa una de las postales por supuesto navideñas más famosas de león guanajuato en esta temporada que usted va a poder encontrar aquí son 16 figuras son gratuitas por supuesto la fotografía y pues bueno esta es una familia leonesa la familia rojas pues quien ha logrado contagiar a sus vecinos con esto que es la magia de la navidad cuando cuando comienza esta organización pues bueno prácticamente ellos inician ellos comentan que inician desde el mes de abril a ponerse las pilas para ver qué es lo que vamos a hacer y a partir del primero de diciembre pues bueno ya tenerlo todo listo está esta villa navideña la la conforman pues bueno prácticamente es una cuadra como le digo en la calle virgo entre la horóscopo y la andrómeda honesto que es la colonia lomas de la piscina en león guanajuato y pues bueno gracias al entusiasmo y a la alegría de esta familia pues bueno la temporada navideña de estos seis integrantes que son la familia rojas han hecho que cada vez más personas pues se unan a esto a esta tradición a esta tradición que ya lleva aproximadamente siete siete años y pues bueno donde los vecinos se unen con sus series de luces de este lado vemos series de luces es colocan estas figuras también enormes y por supuesto también que se unen para pues se ponen de acuerdo pues para la ocasión de las mismas no de estas piñatas también que vemos aquí arriba y por supuesto también para el cuidado de los adornos no porque no nomás es de es de ponerlo sino también hay que estar vigilando hay que estarlo cuidando y cómo es a qué hora salen estas a qué hora ponen instalan todas estas figuras a partir de las siete y media de la noche usted ya podrá encontrar pues esta bella postal navideña para que usted se pueda venir a sacar una fotografía como se lo mencionaba está prácticamente los vecinos aquí las y los lo instalan instalan todo esto a partir de las siete y media y lo quitan hasta las diez y media de la noche entonces una de las calles pues bueno más navideñas de león guanajuato quizá también de todo guanajuato una de las calles de más navideñas de todo guanajuato donde como usted lo está viendo pues bueno los vecinos se pusieron manos a la obra y adornaron esta calle esta calle o estos adornos o esta tradición que tiene más de siete años siete años haciéndolo y que está aquí en león guanajuato o sea que usted no necesita ir a ningún otro lado para sacarse una fotografía con figuras gigantes porque aquí lo va a encontrar en león guanajuato lo va a encontrar aquí en la calle virgo aquí en la colonia lomas de la piscina y como también se lo damos a conocer a través de la nota que está justamente el link aquí arriba de esta transmisión pues bueno ahí está el link también para que usted encuentre toda la información y también se da una vuelta para acá es completamente gratuito la verdad es que pues pasa usted por esta calle y se siente en este ambiente pues ya prácticamente navideño ya mañana primero de diciembre e inicia ya esta temporada esto inicia a partir del primero de diciembre y finaliza hasta el día 6 de enero entonces tiene prácticamente pues bueno más de un mes para que usted se pueda dar una vuelta hasta este punto de la ciudad zapatera y disfrutar pues de esta bellísima postal navideña que le ofrecen los vecinos de esta calle que es la calle virgo entre lo que es la calle horóscopo y la calle andrómeda 16 figuras 16 figuras las que usted pueda encontrar y prácticamente todas las casas llenas de lucecitas vemos en estas alturas también algunas piñatas muchas piñatas y vea usted que vea usted la hermosa postal que le estamos mostrando en esta noche previo pues a lo que es ya el inicio al arranque oficial pues de una de esta temporada decembrina pues la época pues más esperada más esperada pues por la mayoría de las personas así es de que usted lo está viendo a través de noticias despertinas y pues bueno estamos transmitiendo de manera simultánea para el sol del bajión celaya el sol de irapuato el sol de salamanca por supuesto el sol de león y noticias despertinas en esta bellísima ciudad que es león guanajuato la ciudad de la piel y del calzado y vea usted nada más las imágenes y la gente que se acerca también se está acercando gente también que pasa por aquí dejan estación en su auto algunos llegan a pie porque ya saben como le digo es una tradición que tiene más de siete años inició por supuesto con los seis integrantes de la familia rojas y de ahí pues todos los vecinos se vinieron uniendo a esta hermosísima hermosísima tradición llegan los llegan los colones algunos vecinos algunos de otras colones de león guanajuato sacan sus fotografías los mismos vecinos de acá les sabes que oye yo te apoyo yo te saco la fotografía familiar préstame su celular yo te apoyo y la gente duda y pregunta oye pero cobran cobran no 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 les acercan a ustedes le dicen no aquí no cobramos nada aquí es para que tú disfrutas y te llevas esta bellísima postal decembrina estamos ya a un día de que inicia este mes de diciembre el último mes del año gracias a dios el último mes del año y pues bueno estamos en esto que es la calle virgo entre la calle horóscopo y la andrómeda en la colonia lomas de la piscina una postal tremenda una postal tremenda chécate usted nada más si pensabas tú como ya te lo dije porque mañana vamos a ir a la inauguración de lustopía aquí está aquí está y es completamente gratuito son 16 figuras gigantes más de 4 metros entonces chécate tú nada más si no se antoja ahorita para sacar un ponche unos tamales que es lo que se te antoja unos buñuelos prácticamente está hermoso la gente que pasa por aquí en los automóviles se los juro que han pasado autos que posiblemente te tienen que ir hasta el miguelo de se levanta esa verdad pero dice no sabes que yo no me quiero perder esta fotografía déjame meto por la virgo aunque rodee más y eso qué bueno también qué bueno por todos los vecinos de este tramo de la calle virgo de este tramo de la calle virgo que como le comento está entre la calle horóscopo y la andrómeda que se unieron para pues dar un poco de alegría a la calle de entrada a la colonia y por supuesto a todos los leoneses oa todos aquellos guanajuatenses que también seguramente han dado la vuelta por esta parte esta villa navideña pues completamente al en la calle no en la calle esta villa navideña hecha por los colonos con toda la energía con toda la alegría de sumarse y pues bueno ahí está esta bonita postal de esta villa navideña aquí en león guanajuato para que te dejes venir para acá para este lado de la ciudad está en la colonia plomas de la piscina justamente en la calle virgo entre la calle horóscopo y la andrómeda te vas a encontrar con 16 figuras y desde que si andas transitando por aquí date una vuelta en tu taxi en tu carro simplemente si andas en la bicicleta si andas a pie vente para este lado de la ciudad para que te puedas sacar una fotografía y te sientas pues ya con esta época del año una de las más 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 hermosas que tengan una excelente excelente noche y pues bueno ahí está la información ya la tienes aquí arriba en el link porque también tenemos una nota para que te enteres de la historia completa porque esto que te platicé yo simplemente es una probadita y que hicimos y que quisimos mostrártelo pues para que te digas bueno eso existe 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 está en león guanajuato y no te cobra nada no te cobra nada te puedes acercar y sacarte las fotografías que quieras pasas en tu automóvil también y te agarras pitando no 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 está está de maravilla está de maravilla que tengan una excelente ve nada más cómo sacan el celular chécate sacan el celular y dice oye qué está pasando aquí los venden luego lo rentan no 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 los venden lo rentan simplemente lo sacan porque todos esos vecinos vinieron para ser parte de esta fenomenal época del año que es el mes de diciembre en esta temporada decembrina que tengan una excelente noche y ya lo sabes está aquí en león guanajuato en la colonia lomas de la piscina en la calle virgo entre horóscopo y andrómeda una bellísima postal navidad en la que te puedes llevar y estará del primero de diciembre hasta el 6 de enero es cuando los quitan en un horario de las siete y media de la noche a las diez y media de la noche así está nos vamos entonces con esta bonita postal y yo me voy por los buñuelos y los tamales que los vecinos también ya tienen aquí y también son gratis